Estamos hoy miércoles, en el programa de agendado, estamos editando, aquí está Alejandro Nieves, trabajadores que aquí ayudamos a Rafael en esto para que el programa salga al giorno, del 0037 al 0105. ¿Del cuál? Ya va. Y aquí está Rafa. Perdón, será el coño que no veo aquí. Del 02. La estrella del programa. Será 0137 al 0105. No, no, es que lo escribí mal, es que no. Voy para atrás, para adelante. El bloque 7. 329 a 404. Y como usted es Rafael, la estrella del programa. 0329 a 0404. Listo. Repito, 0329 a 0404. Ah, 329. O sea, 329 a 404. Alejandro, que es el hermano de la estrella del programa. Él es estrella también, porque tiene su sección. Sí. 404. Aquí tenemos un problema, porque soy yo, yo solo, contra estos dos bichos. Después, necesito a alguien que venga a dar una polaridad, a balancear la vaina, porque el teledón me tiene jodido. ¿Ya? ¿Cómo qué? Todo el día viento, una racha, la vaina es de racha. Después, después del 2.15 al 2.23. Muñoz, si es más fácil de editar, ¿verdad Luis? Tomando en cuenta que... Luis, esta es una entrevista para ti. ¿Cómo terminó tu día el lunes? ¿Terminó bien? El lunes fue... Estuvo mágico. Relajado. Ah, nos quedamos. 2.15 a 2.23. La relación de... Ahí estoy. 2.15 a 2.23. Listo. Y, este no sé si es 0137, perdón, debe ser 00... 37. 37 a 01, 05. Señores, ni él mismo se entiende lo que escribe. 0137, perdón, 0037 a 01, 05. Oye, Alejandro, te felicito porque... Mire, quedó pura de bien. Me gustó pura esa cruz que hiciste y lo que le metí esa tarde de pinga. Y me gustó la edición que hayas puesto una partecita de Renacer. Pues fíjate que yo lo mencioné ahí, ¿viste? La introducción de Renacer. Es que viste como... Dale esto a Luis, por favor. Ay, Alejandro, quedó bello realmente. Fíjate que lo hice. Es Renacer. O sea, te puse un comentico el comienzo de la primera. Es Renacer. Ajá, el bloque 8. Muy bien, Alejandro. El bloque 8. El bloque 8. Pasa adelante. 013. Adelante. Adelante. Aquí está llegando nuestra invitada al día de hoy. Vamos a hacer un trabajito antes de tu entrevista. ¿Su nombre, disculpa? Y el damar la chica. Hoy le voy a hablar... El damar la chica. Chale. Ajá, fíjate. 0013 a 0022. Bienvenidos a la sección liderazgo. Sí, va a quitarle eso. Porque yo lo estoy presentando y él se volvió a presentar. 0013 a 0022. Y se oye muy vacilante. Entonces, 0013 a 0022. Y empieza de una vez con el discurso. Ay, perdón. Ah, perdón. Perdón. Perdón, porque no empecé de atrás pa'lante. Te voy a decir que el que está atrás. 0113 a 0119. Y después me tiene que decir que está adelante, por favor. 0113. Si quieres poner la cartera... Viste. Viste que ahora los chistes son... Viste como cambia, viste. Ahora los chistes son serios, viste. Ahora los chistes tengo que hacerlos serios. Ajá. Vuelvo. De atrás pa'lante. 0113 a 0119. Ya. Nunca se toma de... Después, 0013 a 0022. No tome que... Ajá. Fíjate otra cosa, Luis, que vamos a hacer. Ahí en ese disco duro está la música que ya conseguí. ¿Verdad? Que vamos a hacer un experimento en el caso de Alejandro. Con Alejandro. En las pausas le vamos a poner como una musiquita, como unos pedacitos. Vamos a oír un momentico esa música para poderte explicar. Para poderte explicar. Y que elijamos cuál te gusta a ti. Porque es como esa música que... Es como si pusiéramos un punto aparte. O sea, que el que elije es Luis. No nosotros. Que el juegue es el que tenga un mejor gusto. Ajá, por eso. Pero está bien. Yo hice aquí una selección. Yo hice aquí una selección. Vamos a escuchar... Donde dicen música, gerencia para todos. Bueno. No, esta muchacha está sonreída hoy. Música, gerencia. No, no, vale. Pues nos alegro aquí el estudio. Sí, sí. Iluminó el estudio. Pero no estaba lleno de pura oscuridad. Sí. Sí, el disco duro. El disco duro. El disco suave. Ajá. Disculpe, ¿cómo es que es tu nombre?